El ansiado tomógrafo que se venía gestionando desde hace mucho tiempo por fin llegó a Macas este miércoles 8 de junio del año 2022 fue enviado directamente desde el Japón con destino a la ciudad de Macas el sofisticado aparato compuesto de varias partes es una generosa donación del pueblo de Japón para el Hospital General Macas Este bulto de aquí es solo uno de los componentes del tomógrafo acaba de llegar directamente desde la fábrica en Japón de la fábrica a la aduana de Guayaquil y de la aduana de Guayaquil directamente acá es un equipo completamente nuevo fabricado por pedido expreso del gobierno japonés es una donación como dice aquí donado por el gobierno de Japón bajo la garantía de ayuda japonesa para el programa de desarrollo económico y social para la República del Ecuador este es el origen de este equipo este es un día importantísimo para la provincia en realidad Morona Santiago hoy posee acaba de llegar un equipo de última generación nuevo de paquete gracias al pueblo japonés eso hay que dejar bien claro este es un primer paso este es uno de los componentes adentro están otros componentes solo este componente pesa 2.590 kilos entre embalaje y equipo electrónico hay otros bultos adentro de más o menos 2.000 kilos también que ya pasaron tenemos que esperar todavía para introducir al hospital la parte principal del tomógrafo se tuvo que desarmar la mampara de vidrio quitando la puerta y la instalación lo harán los mismos donantes tiene que venir el servicio técnico del fabricante con su representante en el país ellos hacen el desembalaje la instalación viene en pruebas eléctricas hay que garantizar que el fluido eléctrico sea el adecuado que las unidades de respaldo eléctricas en caso de un apagón las UPS de respaldo estén correctamente funcionando las pruebas de conectividad los ensayos ya de adquisiciones de la imagen propiamente dicha hay que tener paciencia ha sido una espera muy larga ya estamos lo más difícil que era tener el equipo está aquí va a tomar todavía unos días unas semanas más entre desembalaje, montaje ensayos y ya puesta a punto final con esto vamos a evitar que los usuarios del sistema de salud pública de Morona Santiago tengan que trasladarse a otras provincias para un estudio tomográfico y con un equipo nuevo que viene con garantía tecnológica de varios años y también con un equipo de última generación no nos han dado equipos usados ni nos han dado equipos que estén tal vez por descontinuar por así decir no, al contrario son equipos que están a la vanguardia entonces garantizando una buena instalación y un buen mantenimiento va a ser una larga vida útil para beneficio de la provincia El doctor Agustín Vargas como responsable del área de imagenología del hospital no se arroga ningún mérito sobre la consecución de este artefacto que era un sueño acariciado para nuestro hospital Por cosas de la vida yo estoy por este momento encargado de la representación del área de imagenología del hospital pero realmente hay muchísima gente que hizo muchísimo detrás realmente no debería yo estar hablando aquí pero la vida es así gerentes anteriores es una lista interminable de gente que sería necesario mencionar no es el momento sin embargo ya habrá momento para ese tipo de aclaraciones Ahora vamos a examinar a los pacientes a más profundidad comentó el profesional al explicar para qué no más sirve el tomógrafo Como profesional yo soy especialista en imagenología puedo entregar hablando de un punto como equipo con nosotros dos imagenólogos que estamos en el hospital podemos entregarnos más a fondo entregar más conocimientos de los que tenemos porque actualmente estamos dedicados a la ecografía y a los rayos X pero nosotros estamos formados también para interpretar tomografía imagen por resonancia que hay que soñar esto empezó de un sueño de alguien y se ha cristalizado algún día vendrá un resonador también algún día lo veremos pero podemos dedicarnos más y entregarnos más a lo que nos preparamos una amplia rama del conocimiento de la imagen médica que es la tomografía no estábamos ejerciendo ahora en beneficio de los pacientes ahora vamos a poder examinar a más profundidad el ejemplo clásico cuando hay un accidente de tránsito y un impacto en la cabeza cómo está el cerebro del paciente eso vamos a poder ver en caso de que hay alguna cuestión sospechosa será por poner un ejemplo que es un absceso un tumor vamos a poder identificar con más claridad ya no vamos a tener que referir viajes de 4 o 5 horas a Cuenca en Bato para un examen para que regrese vamos a poder hacerlo aquí el gobernador de la provincia estuvo presente observando la llegada del tomógrafo y confirmó que se trata de una bondadosa donación del pueblo japonés el tomógrafo viene a fortalecer los servicios de la salud que se ofrecen en la ciudad de Macas y en la provincia de Morona Santiago y en realidad en toda la Amazonía un tomógrafo de 128 capas donado por la Embajada de Japón una gestión que ha sido iniciada hace varios años atrás y que hoy la vemos consolidada es un motivo de mucha alegría que podamos mejorar hoy el servicio de imaginología el hospital de Macas ha realizado las inversiones en el Ministerio de Salud Pública lo necesario hace varios meses atrás en las adaptaciones adecuaciones de las instalaciones en el tema eléctrico en el tema de la infraestructura y hoy llega el tan ansiado anhelado tomógrafo que prestará los servicios de imaginología como nuestros ciudadanos se lo merecen este equipo tendrá una duración de unos 25 años expresó es un equipo de última tecnología que prestará el servicio tiene una vigencia que supera los 25 años de garantía mismo es un equipo de última tecnología a colores tridimensional que se puede hacer estudios reconstructivos incluso entonces es algo que nos llena de alegría de seguro hay otros hospitales que están viendo con buena cara lo que está pasando acá en la ciudad de Macas esfuerzos conjuntos de varias autoridades y de varias instituciones que se han sumado para que se pueda conseguir hoy este beneficio nos alegramos ahora viene el tema de la instalación el tema eléctrico del cual nos hemos preparado ya hace algún tiempo atrás y ojalá en los próximos días podamos realizar ya la inauguración de este servicio estaremos vigilantes para que el equipo permanezca en nuestro hospital acotó la autoridad bueno es importante reconocer la seriedad que hemos tenido las autoridades del ministerio de salud pública la ministra la zona en el cual nosotros hemos estado vigilantes para que en primer lugar el equipo llegue al hospital general de Macas nosotros hemos realizado las inversiones y las gestiones pertinentes para realizar las adecuaciones respectivas han sido esfuerzos grandes no es solamente el equipo el equipamiento es una parte de las inversiones y de los esfuerzos que hemos realizado ahora velar pues para que el servicio se ofrezca y permanezca en nuestra ciudad y en nuestra provincia Miguel Alfonso Parra exprésate Morona Santiago un saludo gracias a todos de la mañana Gracias.